Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener, el sacrificio, el dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer. Para el quebrantado pecador, para sanar y para restaurar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy. Y para siempre mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy. Y para siempre mi esperanza está en Dios. Amén. 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 Amén.